Baby, te estás viniendo Estás caliente, ya lo estoy sintiendo Tus piernas tiemblan, ya te están mojando Y tu novio llamándote al teléfono Baby, te estás viniendo Estás caliente, ya lo estoy sintiendo Tus piernas tiemblan, ya te están mojando Y tu novio llamándote al teléfono Que tú andes conmigo en la nave Que el papel de cabrón lo está haciendo otra vez ¡Suscríbete al canal!